Hola, ¿qué tal? Soy César Cepeda y hoy vamos a ver la solución de mensajes en las manos que apareció en los niveles primaria y secundaria de la OMIPS 2023. Primer paso, entender el problema. Este problema puede ser un poco confuso. Hay que leerlo quizá un par de veces para entender bien exactamente qué es lo que se te está pidiendo. Al final, la entrada del problema es un conjunto de listas de zumbadores que en la descripción se refieren como palabras, que serían estas. O sea, aquí por ejemplo, en el caso de entrada tenemos tres palabras que corresponden a tres listas y en cada lista te debes de fijar exclusivamente en parejas, porque cada niño representa una pareja. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la pareja 1 1, la 8 7, la 2 1, aquí la 1 2, la 2 1, en esta otra palabra, la 1 3, la 3 4, la 5 6 y la 7 8. Y finalmente te debes de ver cuántas parejas necesitas, porque cada pareja es un niño, para representar todas las palabras. Una forma que a mí me gusta de ver este problema es que cada pareja se vea como si fuera, como si cada lista fuera un número, o sea, esta fuera un número, y está compuesta por bloques, que en este caso sería la pareja 1 1. O sea, todo el número estaría compuesto por la pareja 1 1, 8 7 y 2 1. La ventaja de verlo así, y si pensamos que estas parejas son únicas, es que es como si un número lo descompusieras en primos, o sea, por ejemplo, no sé, el 24, si lo descomponemos en primos, pues vamos a separarlo, es igual a 4 por 6, no sé, se me ocurre, y esto es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 3, de modo que su descomposición en primos de 24 es 2 al cubo por 3. Eso quiere decir que internamente el 24 tiene 3 doces y un 3. Aquí con las parejas funciona algo similar, o sea, a mí me gusta pensar que esta palabra tiene adentro una pareja 1 1 1, una pareja 8 7 y una pareja 2 1. Entonces, si pensamos en las parejas así, veríamos que este número tiene a su vez una pareja 1 2 y una pareja 2 1. Y este de acá abajo tiene la pareja 1 2, 3 4, 5 6 y 7 8. Y entonces lo que nos está pidiendo realmente el problema es que saquemos el equivalente de lo que sería sacar el mínimo común múltiplo de un grupo de números, aquí queremos sacar el mínimo común múltiplo de todas las parejas. Entonces por ejemplo decimos a ver esta pareja tiene un 1,2 y esta de aquí, bueno esta tiene un 1,2 entonces vamos a decir llevamos una pareja 1,2 aparte tiene la 3,4 llevamos una pareja 3,4 y una 5,6 y una 7,8. Y este de aquí arriba también usa una 1,2 pero si ustedes se acuerdan como sacar el mínimo común múltiplo de un grupo de números, si ya tienes un primo aquí y lo necesitas arriba ya no es necesario incluirlo en el mínimo común múltiplo. Tenemos un 2,1 que no aparece en ningún lado, aunque después más adelante vamos a ver que se valía voltear, pero bueno vamos a poner el 2,1 aquí y luego tenemos un, este 2,1 es este. Y luego tenemos de la tercera palabra un 1,1 que no aparece en ningún lado, nos ponemos 1,1 y esta 7,8, bueno 8,7 está pero los niñitos podían voltear las manos entonces es equivalente a la 7,8 que ya la tenemos, no es nueva. Y esta 2,1 final que también ya la tenemos, ya tenemos 1,2,1 entonces quiere decir que solo necesitamos 1,2,3,4,5,6 parejas y la solución del problema son en este caso de ejemplo son 6 parejas. Entonces bueno, eso es lo que hay que hacer en el problema, este. Entonces como siempre vamos a hacer la subtarea 1, en la subtarea 1 nos dicen que la única letra que aparece es la letra 1, la que se representa por el dígito 1, eso quiere decir que todas las listas de entrada están hechas simplemente por unos. Imagínense que este fuera un mundo de ejemplos. Entonces para esta primera palabra, para la más larga necesito 3,1,1 y para esta de aquí pues puedo utilizar una de estas y para estas dos pues puedo utilizar las primeras dos. Se puede ver que la más importante es la más larga porque a partir de la más larga voy a poder construir todas las demás simplemente tomando la pareja que esté abajo. Entonces el problema se reduce a contar la cantidad de parejas en la lista más larga. Básicamente lo puedes hacer de muchas formas, puedes contar la longitud de la lista más larga, dividirla entre dos y esa es la solución de la primera subtarea. La segunda subtarea dice que en las posiciones en pares siempre se tiene una letra 1 y las pares no. Entonces por ejemplo en este nuestras palabras serían de la forma 1,2, 1,5, 1,3, quizá otro 1,3 vamos a pensar. La de aquí arriba puede ser un 1,4, un 1,3, un 1,2 y esta un 1,9 vamos a pensar. Entonces en este caso, aquí está la observación que dije al inicio de que el problema especifica que si un niño, o sea que si un niño tenía en sus manos 1,2, puede voltear las manos y escribir 2,1. Eso quiere decir que las parejas 1,2 y la 2,1 son iguales, por decirlo así, se pueden utilizar indistintamente y lo mismo para cualquier caso. O sea, si tuvieras 3,4 pues lo puedes usar como 4,3. Es decir, el orden de los dos números es indistinto. Pero en esta subtarea nos dicen que todas las parejas empiezan con 1 y en la segunda cifra usan otro número distinto de 1. Entonces puedes asegurar que nunca va a haber un caso que esté volteado, porque en la primera cifra siempre hay unos, en la segunda cifra hay algo más, y nunca vas a poder pasar a que en la primera cifra haya otro número y en la segunda cifra un número. De modo que en esta subtarea no te tienes que preocupar por estar volteando los números. Entonces viendo eso, lo que se necesita para esta subtarea es únicamente fijarse en las posiciones pares. Realmente las impares que tienen unos las puedes ignorar. Y una forma de hacerlo era, por cada palabra, hacer un ordenamiento, bueno, una separación por cubetas, en donde lo que haces es que en cada fila, imagínense en esta fila, tengo las posiciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estas son las columnas del mundo, y yo en cada fila digo, a ver, este, de esta palabra tenía un 2, que es este, un 5, que es este, y dos 3s, que son este y este. De esta palabra de acá tengo un 4, que es este, un 3, que es este, y un 2, que es este. Y finalmente de esta tercera palabra tengo un 9, que es este de aquí. Y entonces yo puedo decir, como en un, al obtener un mínimo como un múltiplo, digo, a ver, este, pues entonces ahora lo que me importa es, de cada columna, tomar el mayor. Y entonces en los 12, el mayor es un 1, o sea, lo más que aparece por palabra es un 1, en los 13 es un 2, porque en esta palabra aparece dos veces, en el 4 es una vez, en el 5 es una vez, y en el 9 es una vez. Y entonces el resultado del problema es, la suma de todos estos, es decir, 1, más 2, 3, más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6. El resultado sería 6. Entonces, esta era la forma de resolver la subtarea 2. La subtarea 3 dice que todas las parejas son distintas entre todas las palabras, por cierto. O sea, todas las parejas son distintas. Si se fijan, es similar a la anterior, pero requerimos dos cosas nuevas. Una es que, como ya no tenemos la cuestión de que siempre van a empezar con 1, entonces tienes que poder encontrar una forma de tomar cada pareja como un número único. Y una forma de hacerlo, pues es multiplicarlo por 10 y sumarle el siguiente para construir un número entre 1 y 99. Entonces, por ejemplo, o sea, volvamos a poner, imagínense que nuestro mundo de entrada es unas listas que dicen 3, 4, 2, 1, 5, 6, 9, 2. Esta es la primera palabra. Y la palabra de arriba tenemos 1, 2, 7, 2, 3, 3. Y aquí tenemos un 4, 1. Y un 5, 7. Entonces, esto se puede convertir si ustedes toman cada pareja y multiplican su primer número por 10 y le suman el 4, entonces esto se convertiría en los números 34, 21, 56 y 92. Ahora, le pongo una como para separarlos. Este se convertiría en 12, 72 y 33. Y este se convertiría en 41 y 57. Entonces, esto es lo primero que tienes que hacer para poder manejar las parejas como solo un elemento. Y luego tienes que considerar que las parejas pueden voltearse, lo que habíamos dicho. O sea, este 57 se puede considerar también que es como si tuvieras un 75. Y así con cualquiera de las palabras. Y ojo, la subtarea dice que todas son distintas, pero, por ejemplo, podrías tener en una palabra 3, 4 y luego 4, 3. Y en sí, estas dos parejas son distintas, aunque para situación de este problema puedas reutilizarlas porque son equivalentes. Entonces, pues estas son las dos cosas que tienes que saber hacer para poder resolver esta subtarea. Es decir, número 1, juntar y número 2, voltear una pareja. Y una vez teniendo eso, se puede hacer algo muy, muy similar a lo que hicimos en la vez pasada, en que tú dices, bueno, pues apunto que tengo un 34 y apunto que tengo un 21, un 56, un 92 y luego voy checando. Por ejemplo, aquí el 12 lo tendría que comparar contra el 12 o contra el 21. Y cualquiera de las dos que ya estén, en este caso este 21, significa que aquí no necesito una nueva pareja. Esa es la forma de resolver la subtarea 3. Y finalmente, para resolver la subtarea 4, es simplemente unir lo de las últimas dos subtareas. Una buena idea aquí, que en general es muy útil en muchos problemas, es la de normalizar las parejas. Es decir, hacer que todas las parejas equivalentes tengan una única representación. De modo que no te estés preocupando de si tienes que validarla al derecho y al revés. Una forma de normalizarlas es poner siempre el número chiquito al inicio. Entonces, por ejemplo, aquí en este tomaríamos lo primero que harías, Karel, sería ir normalizando las parejas. Entonces, dices 1, 2, el número menor está al inicio, esto lo cambio por un 12. Luego 3, 4, el número menor está al inicio, entonces esto es un 34. 5, 6, el número menor está al inicio, entonces esto es un 56. 7, 8, el número menor está al inicio, entonces esto es un 78. y luego aquí de nuevo tengo un 12. Y aquí 2, 1, este número es mayor, 2 es mayor que 1, entonces lo tengo que cambiar y esta la debo de guardar como un 12, volteándolos, intercambiando estos dos, ¿no? de lugar. esta de aquí me queda como un 11, esta la intercambio, o sea, estos dos los voy a intercambiar y me queda como un 78, esta de aquí la voy a intercambiar y me queda como un 12. Y entonces voy a hacer lo que hicimos en la segunda subtarea, me parece, en que haces un ordenamiento de cubetas y dices, bueno, en esta palabra tengo un 12, un 34, un 56, un 78, en esta palabra de aquí tengo dos doces y en esta palabra de aquí tengo un 11, bueno, a lo mejor eso no estuvo tan bien, a ver, espérame, pongamos, borremos esto, para no ponerlos que estén en la misma columna, aquí tendría un 11, un 12 y un 78. y entonces vuelvo a checar por columnas como hicimos en la subtarea y entonces digo, bueno, pues 12, 11, lo más que aparecen es una vez un 11, luego 12, lo más que aparece en una palabra son dos veces, entonces tengo dos doces, también tengo un 34, tengo un 56 y tengo un 78, o sea, hay dos 78, pero el máximo número de veces que aparece en cualquier palabra es 1 y entonces los números en paréntesis no son necesarios, lo que importa es la cuenta y entonces dices, ah, bueno, pues tengo 1 más 2, 3, más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6 y la respuesta es 6, que era lo que habíamos visto al principio. Este, si quisiera pensar en un pseudocódigo, pues básicamente sería esto, el primer punto es recorrer la lista normalizando las parejas, es decir, tienes que ir cada pareja y comparar si el dígito en la primera posición es mayor que, bueno, en la posición impar es mayor que el de la posición par, los tienes que intercambiar, entonces, para hacer esto tienes que poder comparar e intercambiar, comparar e intercambiar necesitas para poder hacer este punto. Ya que estén normalizados, entonces conviertes las parejas en un número en donde multiplicas por 10 y le sumas el dígito en la posición par, entonces para resolver esto necesitas saber multiplicar, multiplicar y sumar. Luego tienes que hacer el algoritmo de cubetas, que es el que deja un 1 por cada columna, dependiendo del número, entonces, aquí para esto necesitas hacer cubetas, y esto lo haces en cada columna, parecido a lo que hicimos ahorita en el ejemplo pasado, o sea, por cada palabra en su fila dejas sus correspondientes unos, y finalmente entonces recorres todas las columnas, ahora ya que fuiste dejando un 1 en cada columna, por cada columna checas hacia abajo todas las palabras, y te quedas, te quedas con el número mayor, entonces para resolver esto necesitas de nuevo comparar, porque, bueno, para saber si algo es mayor tienes que comparar, y poder buscar un máximo. Y finalmente, ya que tienes el máximo de cada columna, pues el resultado es la suma de los números, que necesitas sumar, que era un requerimiento que ya habíamos puesto. Entonces, si se fijan, este problema era bastante técnico, primero tenías que entenderlo correctamente, que no era tan sencillo, y además necesitabas poder hacer bastantes cosas técnicas, como comparar, intercambiar, multiplicar, sumar, hacer cubetas, y buscar un máximo. Este era el problema más difícil del día 1 de primaria, por eso es que es un problema mucho más técnico, y, bueno, si hay alguna de estas cosas que no sabes hacer, te recomiendo que veas el código de solución, el código de solución oficial, y tengas todas estas herramientas, comparar, intercambiar, dejar un máximo, hacer cubetas, como herramientas básicas en tu caja de algoritmos que conoces de Karel. Como un tema opcional, este, bueno, en este problema, aunque de una forma, un poco, este, pues un poco lateral, aparece esta cuestión del, máximo común, digo, mínimo común múltiplo, perdón, y los sistemas numéricos posicionales, en general, el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, y los módulos, en específico estos dos, bueno, módulos así como con cinco rayitas, y luego máximo común divisor con tres, y los otros, pues con una o dos rayitas, en la programación competitiva, aparecen muchísimos problemas de teoría de números, y tanto el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, y la aritmética modular, son herramientas básicas y muy, muy necesarias para este, para poder resolver problemas que tengan que ver con teoría de números. Entonces, si no conoces mucho de eso, o si lo aprendiste en algún momento en la primaria, pero como una regla y no tanto un entendimiento profundo, estos dos, yo te recomiendo que les des una leída, la aritmética modular normalmente es algo que no se enseña en la escuela, y es una herramienta muy, muy útil y sencilla de entender, entonces si nunca has oído lo que es la aritmética modular, te recomiendo que le eches un ojo, te recomiendo que cuando pienses en los números, siempre pienses que los números están compuestos por bloques indivisibles, que son los números primos, o sea, los números primos son los bloques fundamentales, a partir de los cuales se pueden construir los números, y siempre es muy útil en problemas de este tipo, verlos no como números, sino como una construcción de bloques, que nos permite resolver problemas como este de las parejas, y de igual forma, siempre será muy valioso entender a fondo, los sistemas numéricos posicionales, y sobre todo, que es algo que todo mundo está muy acostumbrado a ver, porque los sistemas numéricos posicionales, son estos en los que cada posición tiene un valor, en el caso de los números decimales, esta posición, lo que le llamamos unidades, tiene un valor de 10 a la 0, lo que le llamamos decenas de 10 a la 1, lo que le llamamos centenas de 10 a la 2, millares, unidades de millar, 10 a la 3, etcétera, y aquí tú dices, bueno, tengo 3 unidades de millar, 4 centenas, 2 decenas, y 5 unidades, y entonces esto se llama un sistema numérico posicional, porque cada posición tiene un peso, este concepto de los sistemas numéricos posicionales, es súper útil en programación competitiva, hay algoritmos avanzados, como los algo que le llaman, el string hashing, que funcionan, a base de sistemas numéricos posicionales, y permiten resolver problemas muy complejos sobre strings, y hay una gran cantidad de problemas que se pueden resolver con ideas como esto, en este problema en cuestión, donde usamos los sistemas numéricos posicionales, fue simplemente para unir cada pareja en un número que fuera sencillo comparar, pues eso es todo por el problema de mensajes en las manos, creo que era un problema bastante interesante, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente video. Gracias.